Nosotros tenemos un montón de cosas para este año a nivel, ahora como dicen de contenidos, en este caso discográficos Si hay un disco que vamos a sacar, primero va a salir un box set en vinil con Sony Donde vienen incluidos discos que no pertenecen a Sony pero que los vamos a poner ahí en este box set Que es el disco de circular colectivo, que fue un disco independiente nuestro También van a venir dos sortas, hay dos super chidas La primera pues es un poquito ya más conocida que es un DVD en vivo grabado en las tres funciones que dimos en Acar Pastros El año pasado y el año pasado y que recoge toda la experiencia de los 25 años de Maldita Celebrados en Acar Pastros que ahora desafortunadamente ya no es una carpa más, ya no es foro Pero es un momento que nosotros también aprovechamos, o nos aprovechó el cierto ataque de que cumplía 130 años Nosotros cumplimos 25 de celebrar el disco y bueno ahí se conjuntó una experiencia en el circo de feria Más que el circo era como feria, estuvo muy chida y está grabada ahí el DVD, ahí lo tenemos que va a salir este año Ya próximamente y también por otro lado estamos muy contentos porque va a salir un disco que grabamos en el 94 Que en circunstancias muy particulares no pudo salir pero ahorita si hay la oportunidad de que salga Es un disco inédito No, que en su momento pues vamos a hacer todo un arboroto y la fiesta ahí consecuente como para anunciarlo ya con detalle de que se trata Cada uno de los discos inéditos digamos Bueno el otro es la experiencia del DVD, es el primer DVD que tenemos además Y estamos viendo por ahí también si podemos sacar el on-clock que grabamos con Mipi hace mucho tiempo que nunca se pudo editar Y que lo que salió fue una parte nada más ¿no? ahí en el programa pero no fue todo el disco Entonces hay mucho del material que grabamos ahí en el programa que nunca salió y que está súper chido Hay participaron músicos amigos entrañables y que bueno, trabajamos mucho para ese on-clock Nos gusta un buen y pues ahorita yo creo que ya la disquera como que entró en razón Igual a lo mejor por crisis De que, hey, te he tumbado Dicen, hey, tengo un barro ahí estacionado ¿qué onda? Y vamos a sacarle jugo ¿no? Nosotros pues estamos contentos de que se haga ¿no? Tuvimos que esperar mucho tiempo para que esto pudiera ser Pero pues en ese entonces los contratos estaban muy gantallos con las disqueras Y realmente nosotros no teníamos mucha ingerencia en términos legales, contraactuales Pero ahorita pues ya te digo como que entró otra gente con otro esquema de trabajo ¿no? Otra generación también de personas que están ahí contemplando pues ya la industria de otra forma ¿no? De lo que quiera en un disco Y bueno pues esto vamos a tener la oportunidad de sacarlo También vamos a estar pues sacando ya canciones muy concretas de temas que tenemos inéditos Y que en este año pues nos vamos a dar el orden ¿no? Porque hay que dar un orden a todos estos materiales que estamos sacando que es mucho Y pues estamos en marzo ¿no? Prácticamente nos quedan nueve meses ¿no? Para poder hacer giras, para poder presentar este material de una manera adecuada Y este, ir a los festivales playeros Tómonos una semanita ¿qué onda? Amiga de la fiesta de viaje está allá ¿Va la semanita ahí? Claro, claro, para los soldados Vamos a ver unos pachupotes con los zapatos de dos colores en la... En la arena Otobuses, ¿no? Para el contingente maldito Malditos jefe ahí en ese territorio ¿Qué ando es de Iguanato? Ah, también, también este... Bueno, ya lo anunciamos pero... Perdónalo ¿no? Por recordar... No, no, sosténgalos que miren Ya bueno, ya se anunció el 2 de noviembre Un festival, una fiesta maldita Y recordando a nuestros ancestros A nuestros ya pasados a mejor vida Este... Que también es... Que siguen entre nosotros Entonces, bueno, ese es un acontecimiento Un día de muertos Un día de muertos Un bien maldito Este... Pues va a ser una fiesta... Ay, de mucha imaginación De muchas cosas que... Que siempre hemos querido hacer Invitados también Y tendremos invitados... Sonoros, ¿no? Siempre va a estar con nosotros el Pintán Va a estar Dina Ochoa Van a estar varios personajes ahí Desde más allá acompañándonos Esto es en... En Arena, Ciudad de México El día 2 de noviembre Pues prepárense y nosotros también Se llama Día de muertos en la vecindad Oye, ofrenda los ancestros Y nosotros quisimos llamarla así Porque también, pues, queremos celebrar como... Celebramos en la Ciudad de México El Día de muertos, ¿no? Que, bueno, tenemos también costumbres Precisamente porque, pues, todo el entorno De la Ciudad de México también Hay una gran parte que es rural todavía Y con los usos y costumbres también De estas comunidades Y que, pues, se conjuntan con toda la urbanidad Este... Extensísima, ¿no? De la ciudad Y que la celebramos de una manera, ¿no? También, entonces, para eso estamos Queriendo hacer también un repertorio Y unos contenidos que vamos a estar sacando Relativos precisamente a la... A... Principalmente a los compositores, ¿no? Que ya no están aquí Pero que nos encantan mucho Como Lalo Guerrero No se acuerdan de las ardillitas Este... Bueno, él hizo otro material Que también se... Pues, un... Era un personaje, pues... Chicano Que también hizo otro tipo de música Y mucho de la música chicana, ¿no? De pachucos Este... Chucos suaves Por ejemplo... No sé si vieron la de Susu La película de pachucos Pues él fue el autor de Tom Sondra Marihuana movie ¿Quién nos dijera, verdad? Que cantaban las ardillitas Y también... Marihuana movie, ¿no? Marihuana movie, ¿no? La verdad Digo... Con todo respeto al pintar Ya ves hasta las películas Hay... Las bondades... De las medicinas... Tradicionales No importa No importa No importa No importa No importa No importa Entonces, este... Pues eso es lo que queremos hacer También que sea... No sé... Una fiesta como dice Andito Con mucho humor Los mexicanos somos así, ¿no? Nos reímos de... La desgracia, ¿no? Viva mi desgracia Y con lo que nos quieras hacer chistes Tenemos que nos quiten hasta el humor Yo creo que el humor siempre ha sido irreverente El humor ha sido también contestatario Revolucionario Y tenemos una gran tradición En torno a ello Ahí están todas las... Este... La gráfica popular mexicana Posadas, no sé Los grandes muralistas Que también citan mucho a la muerte Pero desde ese tono, ¿no? De festivo humorístico Respetuoso No, obviamente Y con todas las tradiciones ancestrales Desde nuestras épocas... Este... Prehispánicas Y... Este... Y con toda nuestra cultura Donde reiteramos también Que sí debe haber... Parece eso Tiene que haber unas disculpas históricas Porque es de que nos siguen... Concrita Pues es que en México Nuestra cultura Se fundó mucho con... Con todo un huevo muy gandalla De sangre Y amasallamiento Digo simplemente Pues la catedral de las incinesis Está encima de las... De las... De las... De las construcciones perihispánicas Y eso... Pues está muy cabrón Conocemos cola para las cabellas juntas O sea, ahí te encontrabas a... José José... ¿No? Este... El maestro Juan Gabriel Que trae unos estados En José José... No... No... El maestro José José... Este... Pues a Juan Gabriel A Brujo Gloria Trevi Gloria Trevi Este... Y toda la pandilla rockera Digo... José Culebra Y todas las... Caipas Amantes de Lola La fobia... Carnalitos también Y este... Y bueno pues eran... Eran momentos también muy... Muy padres de convivencia Donde pues esas fotografías físicamente Hay muchos que no tenemos Porque no teníamos los smartphones, ¿no? Si no... Imagínense... No había redes sociales No había internet No... No... Acá tenemos... Y así hacemos las entrevistas, ¿no? Bueno... Los primeros celulares eran un ladrillo Así... Entonces... Un arma de defensa personal Bueno... Para esto estamos cumpliendo 33 años Como Juan... No... Aquí en la red de ustedes creo que no habían nacido Entonces... Entonces... Afortunadamente ya no nos preguntan ¿Qué onda con el arete? ¿Qué onda con los ratones? Porque así era, ¿no? De que primero nos preguntaban eso Y que si era digno Para... Para México Que nosotros nos presentamos el extraquero Con esta facha, ¿no? Y nos decíamos... Pues no... Después hicimos pachupo Porque... Con eso y con las drogas Sí... Cuando íbamos... Cuando estábamos en... En Europa de gira También lo mismo Nos veían y... ¡Ah! Indios, indios decían los niños Indios, indios Sí... Pues sí... Peludos y todos este... Desarropastrosos Desvelados De gira en mitad del continente Y de reconquista en mitad del continente europeo, ¿no? Este... Cumpliendo los horarios de... Eso sí... Es... Fantástico, ¿no? Ahí sí no se puede quejar Exactamente... Siempre cumplimos con... Exactamente... Pero volvamos al tema Que a ustedesrika... Ahí está Ahí está Sí... ¿Qué hacían de todos los roles escribirlos que se desvanece? Todo lo que nos dice Ay... Pues sí, después de 30 años y NO trocó ver, ¿no? crecimos pues con otros compañeros musicales que quizá no tuvieron la exposición que nosotros alcanzamos con la altura de eso porque no estuvieron en el momento no alcanzaron a seguir juntos en esa experiencia este en todos estos años hemos visto eso muchos grupos mucha mucha gente mucho talento este de todos lados desde tijuana monterrey todo el movimiento regio toda una serie de cuestiones muy interesantes a nivel musical sonora de ejecución y también las propuestas porque hay muchas propuestas en todos los sentidos y como bien dices a nosotros nos tocó la transición análogo digital y después ya es el aire ya viene todo por vía aérea entonces vimos vimos como la misma las mismas compañías se fueron metiendo el pie y nos fueron metiendo también de muchas maneras con esta cuestión de la evolución de lo digital al mismo tiempo también se generó otras cosas otras posibilidades y son estas posibilidades que ahora vemos en donde hay un montón de radios independientes por los donde se puede exponer la música páginas donde uno puede poner su música sin tener que pasar una disquera con una radio todo eso como bien decía hace rato patito pues no existía en la época de los primeros teléfonos celulares de ladrillo ahorita vemos cuestiones muy muy interesantes a nivel de producción es muy mucho más accesible para los jóvenes sobre todo llegando y producirse con su computadora con un par de ideas y creo que eso es que es muy válido y al mismo tiempo también la distribución de esas ideas también un poco digamos el cambio la ruptura de los formatos tradicionales para sonar en la radio tenés que medir tu bola tres minutos y medio si no ya te pasabas y cosas de esas estas nuevas formas de producir y de visibilizar cuando las propuestas están dando variación a eso están cambiando las formas en las que uno hace la música inclusive desde donde plantea el sonido o con que está aún no ha sido el sonido entonces todo eso pues para los jóvenes ha sido fantástico para nosotros también que hemos visto todos esos cambios y hemos visto las ventajas de todas estas etapas y a la vez que bueno vivimos algunas de las ventajas que no pueden enumerar ahora en lo personal tuve el privilegio de vivir en Jalisco y todas nuestras viajes y nuestras excursiones a la playa siempre eran a Nayarit ¿no? a través de bucerías toda esa zona toda la Riviera lo que ahora le llaman la Riviera en ese tiempo pues eran lo que son playas aisladas, playas solitas, playas también populares y donde el turismo local siempre siempre fue la ventajas ¿no? que yo supe ser estos espacios también me acuerdo que siempre están por ahí los otros turistas ¿no? los retirados americanos y canadienses que también llegaban a esos lugares que también se las saben ¿no? que llegaban nomás a acampar ahí entonces este esos lugares aparte de paradisíocos como dicen y también la cuestión gastronómica que es algo que evidentemente nos juntamos aquí este es algo vamos uno creció con eso y realmente nos da mucho gusto mucho nos enteramos del año pasado que fue este que estuvo por allá el pateón y nos dio mucho gusto ¿no? y tanto como ahora pues la invitación de a este evento a estos festivales que pues esperamos sigan creciendo y sigan pues generando también esa esa cultura local que sigan impulsando a las bandas locales ¿no? para pues para seguir sonando para que haya más también en sus localidades y y pues nada estamos estamos muy contentos como bendita de haber sido invitados y pues también ante felicidad pues sí efectivamente como dice algo pues para nosotros es muy importante participar en estos festivales porque bueno este es el impulso también a bandas locales como ellos nos están planteando también que nosotros se les saludamos mucho ¿no? y que es lo que hace falta yo creo que porque luego nos quedamos mucho ¿no? que en los festivales están las mismas bandas también nosotros quisiéramos que los catarines ya fueran también otras bandas ¿no? que ocuparan estos lugares ¿no? y es un fenómeno mundial que también vemos que está ocurriendo ¿no? entonces yo creo que la mejor manera es que precisamente crear las bandas para que estas bandas pues vayan también ocupando estos lugares lo que es importante porque pues hay muchísimas bandas en México de todo tipo muy diversas y que tienen unas propuestas muy interesantes ¿no? desde hip hop hasta música de fusión de reggae, pop, etc. yo creo que es muy importante que se dé este tipo de espacios y aplaudimos muchísimo el esfuerzo de los organizadores para que haya este incluso a las bandas locales y que realmente pues nos quedemos este no nos quedemos sin bandas ¿no? en el futuro porque pues los festivales de cada año digo hay unos festivales muy importantes que de repente pues ya no nos queda otra más que imaginársela y cuadrar las cosas de otra manera para que sigan funcionando porque pues no hay muchas bandas en Latinoamérica que estén ya headliners ¿no? lo cual pues está... está cañón y bueno pues este y por otro lado también es importante que haya a raíz de la música y de esta experiencia ¿no? este... multitudinaria que esperando que sea multitudinaria que vaya mucha gente ¿vale? también a raíz de eso también hay un impulso hacia las comunidades, una derrama económica, una derrama turística y una experiencia al final de cuentas invaluable que es el entorno natural de ahí de Nayarit, de nuestro país que aparte pues tenemos un país increíblemente bello, hermoso ¿no? mientras nosotros vamos viajando nos damos cuenta obviamente de hace 30 años de la riqueza que nosotros tenemos en esos términos y pues yo creo que lo importante es este... impulsarlo eh... de una manera también eh... colectiva en términos con las otras entidades ¿no? entidades gubernamentales que también es fundamental que participen este... como programas de cultura ¿no? como programas de cultura ¿no? como programas de cultura y que den también el 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 las facilidades que se puedan dentro del marco legal para que estos eventos se lleven ¿no? y quitar yo creo que cada vez cada vez hay menos este prejuicio acerca de las ecuaciones así súper fáciles y simplistas de que los jóvenes pues madre drogas y pues no digo eso es ya totalmente anacrónico entonces esto yo creo que el festival hay muchos eh... festivales en la República Mexicana eh... donde México se ha convertido en un circuito precisamente donde el rock latino y yo creo que el mundial también ha tenido México como un paso obligadísimo ¿no? porque hay un público enorme en donde quiera que vayamos y si no pues ahí están los festivales que se hacen constantemente a lo largo y ancho del país los festivales culturales que hay en las entidades y las fieles de las ciudades también son foros muy importantes por los cuales se han mantenido el rojo esperamos que bueno que este festival en la República Nayarit también sea un éxito más como por el año pasado